Volvemos al informativo CBC con la historia de Kimi Bañol, un niño jamundeño amante de la bifauna que fue nombrado primer guardián de las aves de Colombia. Esto nos contó de su vida como avistador. Mi nombre es Kimi Kézner Bañol Vinasco, tengo 10 años. Mi historia comenzó desde que Malrosario invitó a mi mamá a una guianza turística. Mi mamá no tenía con quién dejarme y pues me vine con ella. Ese día la profesora trajo un guía que se llama Cristian Trejos. Cristian Trejos vive en la cumbre, es avistador de aves. Y él me fue explicando que debemos cuidar y conservar las aves, como también la naturaleza y las fuentes hídricas. A mí me motivó mucho ese tema de las aves y fui corriendo en mi mamá y le dije, mami, yo quiero ser como Cristian Trejos, avistador de aves. Desde aquel momento Kimi, quien vive en el corregimiento de Puente Vélez de Jamundí, sintió que ese era su camino. Y gracias al apoyo decidido de su madre y por supuesto, sin nunca dejar sus estudios, emprendió su sueño de convertirse en un reconocido avistador de aves, consiguiendo el año pasado y a sus 10 años de edad el título del primer guardián de aves de Colombia. El primer aves de Colombia es cuidar y conservar la naturaleza. Motivar a demás niños para que conserven y cuiden la naturaleza, como las aves y las fuentes hídricas. Dentro de este bello proceso, donde Kimi logró esa afinidad y amor por las aves, hubo una que la impactó. Se trata del Cardenal Guajiro, una llamativa ave endémica del departamento de la Guajira, que por fortuna ya conoció en una de sus salidas. Ahora su gran sueño es convertirse en un gran ornitólogo. A todos los niños que me están viendo en este momento, los quiero invitar a la Reserva Natural Bonanza, que participen en el Club Amigos de la Naturaleza, la Herradura, para que se vuelvan cuidadores de la naturaleza y cuidadores de las aves. ¡Chao, amigos de la montaña!